¡Cusco! 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 En Cusco siempre es una plaza difícil, ¿no? Sí, 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 complicado, complicado, pero al margen de que sea Cusco, creo que al rival que vamos a enfrentar ya varios años viene manteniéndose en los primeros lugares, por algo creo que tres años seguidos van a la Libertadores, tienen muy buenos jugadores, buen comando técnico, tienen una base ya que vienen jugando juntos, así que va a ser un lindo partido, ¿no? Ellos están más adaptados a la altura que nosotros, pero como lo venimos diciendo, si queremos pensar en salir campeón en la apertura, tenemos que marcar diferencia en cualquier lado. No se mide con la misma vara el tema de los sancionados, ¿no? Sí, 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 puede ser, pero ya son temas que no nos podemos meter nosotros, no podemos tener una cólera por lo que no toman una buena decisión, pero no podemos cambiarlo tampoco, así que ya está, aceptar nada más las decisiones y pensar en el siguiente rival, ¿no? Siempre la presencia de Jefferson Forman también motiva, ¿no? Sí, 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 es un buen ejemplo acá para los chicos que están empezando, que tienen que seguir el camino de poder jugar bien acá en su país, después buscar que ir al extranjero, hay muchos jóvenes de nosotros que están pretendiendo eso, esperamos lo puedan lograr, ¿no? ¡Gracias!